¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un book tag que hace muchísimo que no hago uno y buscando inspiraciones en booktube encontré el tag del año bisiesto es un tag original de El Librero Azul os dejaré en la cajita de información el enlace a su vídeo y al canal y básicamente es un tag creado para este año con preguntitas muy chulas así que empezamos El fantasma del año bisiesto pasado libro que recomendabas mucho hace 5 años Hace 5 años estábamos en 2019 que parece que fue ayer pero no ha pasado muy rápido este tiempo y por ese entonces yo empezaba a descubrir a Angela Carter y ese año leí La Juguetería Mágica fue uno de mis libros favoritos del año y lo recomendaba mucho es verdad que como el año pasado leímos Noches en el Circo pues hablo más de ese o de los relatos de la cámara sangrienta pero es verdad que La Juguetería me flipó muchísimo me encantó, me enamoró por eso después de leer este libro decidí seguir leyendo a la autora y así que si no lo habéis leído os lo recomiendo mucho además las ediciones son una maravilla perdonad si escucháis jaleo de fondo porque justo en esta pared tengo a mis vecinas adolescentes del otro lado y están jugando, gritando no sé qué están haciendo bueno autor en el olvido ¿Quién es ese autor que amas pero cuyos libros se deslizan en el olvido entre tus lecturas y terminas leyéndolo cada año bisiesto? pues una autora que me encanta que tengo unos cuantos libros pendientes suyos y que voy dejando pasar no sé por qué es verdad que realmente el último libro que leí de ella fue 2022 tampoco hace tanto pero también es verdad que es una escritora que leo de vez en cuando y es Patricia Highsmith es una autora que me encanta y que por algún motivo pues no sé, la voy abarcando pero sé que siempre regreso a ella Tesoro TBR olvidado ¿Cuál es ese libro que permanecía olvidado en tu lista de lectura hasta este instante? pues tengo muchos olvidados porque en mi estantería hay muchos libros y voy haciendo no TBRs que no cumplan 100% y se van arrastrando en el tiempo ¿vale? pensando en el futuro Mayo Sci-Fi creo que el año pasado o hace dos en mi no TBR estaba Mercaderes del Espacio de Frederick Paul y CM Core Blood este de aquí que lo compré pues eso creo que 2021 o por ahí cuando lo reeditaron y ahí sigue olvidado pues creo que debería añadirle en el próximo No TBR de Mayo porque es una lectura muy finita y es que no sé qué hago que no lo he leído ya Ahora solo vive en mi memoria un libro con una portada que olvidaste por completo incluso después de haberlo leído el libro que os voy a enseñar a continuación lo he leído dos o tres veces no recuerdo creo que tres veces fijo y es American Gods pero por algún motivo la portada en sí de este que es el que yo he leído dos no las tres veces que le he hecho las tres veces porque tengo otra edición que ahora os voy a enseñar que siempre es buen momento para enseñar esa edición que no he leído esa edición las tres veces he leído en esta edición y como podéis observar es un libro que estuvo en mi piso de humedades y está fatalísimo pero lo conservo por los de Nel Gaiman es verdad que tengo que que volver a a comprar unos cuantos porque están los pobres destrozados ¿vale? pero es una novela que a pesar de que recuerdo mucho su interior pienso en el libro me viene sí tiene una portada azul pero no recuerdo nunca los elementos de la portada aquí está se supone que es sombra hay ramas está como en una bóveda así no sé pero no no caigo nunca y luego el nuevo este sí que es más recordable porque es más minimalista ¿vale? y es precioso pero lo de dentro lo recuerdo siempre mejor era joven y no sabía lo que hacía ¿qué libro amaste en un inicio e incluso recomendabas pero luego cambiaste de opinión por completo? pues este sin duda fue Memorias de Udún de Laura Gallego lo leí no tan joven es decir yo creo que tendría 23 años más o menos me acababa de mudar aquí y es cuando yo realmente descubrí a la autora ¿vale? o sea leí unos cuantos libros en ese año de la autora y es cuando la descubrí es decir que no era una adolescente no tenía 16 ¿vale? pero en ese momento pues era como wow hacía tanto que no leía fantasía así de ese estilo que como que me llamó mucho ¿no? y recuerdo además que se lo recomendaba a mucha gente a mis compis del trabajo que pues muchos no leían ¿no? y como para engancharles a la lectura les recomendaba y recuerdo que uno se enganchó muchísimo tanto que dos de los libros nunca me los devolvió ¿vale? entonces acabé teniendo la la serie la trilogía es que claro yo lo compré de bolsillo y creo que el último en bolsillo eran dos o algo así sé que era más de tres libros aunque fuese trilogía y bueno pues acabé teniendo la historia incompleta y ya pues al final me deshice de ellos como de otros de la autora porque ya no me aportaban nada en mi momento actual ¿no? cuando me deshice de ellos creo que los llevé al Rerri si no me equivoco pero sí es una autora que ya pues no no me gusta y en su momento pues recomendé mucho las niñas me están poniendo muy nerviosa realmente libro en el Pile of Sein Perpetuo ese libro que empezaste emocionado hace cinco años o más pero quedó en pausa y no lo has terminado es un libro que he hablado mucho de él que es uno de los libros como más presentes que he abandonado y como que lo tengo siempre ahí como pendiente pero claro hace tanto tiempo ya que tendría que volver a empezar y es un tocho y os hablo del Atlas de las nubes de David Mitchell si es que lo abandoné o sea mirad lo que me quedaba o sea lo abandoné a la página 420 ¿vale? de 592 no o sea no recuerdo el motivo llegó un punto que creo que coincidió puede ser con alguna mudanza o algo y no estaba yo bien y como que lo aparqué empecé a leer otra cosa como más ligera y lo dejé ahí me da pena pero no sé no sé qué hacer si volver ver la adaptación no lo sé el caso es que años después tanto Niki como Mangri me recomendaron pues leer otros del autor y leí La casa del callejón y me flipa ese libro es uno de mis favoritos o sea realmente entraría dentro de mis favoritos de en general en la vida así que pues bueno tengo ganas mi problema con este autor es que escribe pedazo tochales vale y tengo relojes de hueso de hecho va a aparecer en este El guardán del librero libro que compraste hace 5 años y aún no has leído pues tengo unos cuantos pero uno que lo tengo ahí siempre pendiente la estantería es El envío de Sebastián Fizek que este lo compré por recomendación de Jenra que habló muy bien de él y pues es que es un libro que sé que devoraría pero pues bueno pues si me van poniendo otros libros delante y no lo leo la vida es así I'm not like the other readers un libro que estaba muy jepeado hace 5 años y nunca leíste pues ese es Justine and Lecky es un libro que siempre lo he tenido pendiente que la gente que suele leer ciencia ficción lo leyó le gustaba recomendaba mucho y pues a mí en ese momento no me hacía mucho y no lo leí y lo tengo pendiente desde entonces All The Bad Goodie un libro de hace 5 años que envejeció bien y sigue siendo un gran libro pues un libro de una editorial que yo creo que es de los olvidados de insólita que es Todos los pájaros del cielo de Charlie Jane Anders que creo que este año por ahí van a traer algún otro de la autora bueno recomendadísimo muy chulo fantasiencia y pues que si queréis echarle un vistazo a alguno de los libros de la editorial pues os recomiendo que veáis este leáis no veáis y por último que vienen mis suegros y se va a colar sus voces por el vídeo planes para el futuro un libro que te intimida que esperas leer antes del próximo año bisiesto pues este es relojes de hueso de David Mitchell como os digo un gran tocho de vamos a ver cuántas páginas 711 vale lo leeré si algún día no sé cuándo espero que en próximos vídeos pues lo haya leído bueno hasta aquí el vídeo voy a hacer un corte y luego os cuento una cosita más si habéis aguantado hasta el final del vídeo comentaros que bueno por circunstancias personales básicamente porque vuelvo a trabajar por fin he encontrado trabajo pues el tema de los dos vídeos semanales de momento lo voy a pausar vale voy a seguir subiendo uno a la semana como hasta ahora pero no quiere decir que no regrese con dos cuando ya esté un poco acomodada en mi nueva rutina pues intentaré subirlo si a lo mejor no puedo dos a la semana será uno extra cada 15 días algo así solo quería avisaros porque sé que los vídeos que estoy subiendo el viernes en general os están gustando la temática entonces bueno si no puedo subirlos al final pues los martes y en vez de subir todo el mes sobre libros vídeos sobre libros pues subir alguno así de esta temática de los viernes vale eso es todo espero que paséis una semana y una semana santa estupenda un abrazo 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 un abrazo